Manda a la gente de los saludos cordiales Esteban Mixbaster, muchas gracias compones Y para toda la gente de producción ¡Empezamos! No quiero hablar con Satanás No quiero hablar con Satanás Va a pedirle una cosa Que Dios no me ha querido dar Va a pedirle una cosa Que Dios no me ha querido dar Una negra sabrosa Y buena para gozar Una negra sabrosa Y buena para bailar ¡Satanás! ¡Oh, Satanás! ¿Dónde estás? Que Dios no va a pedirle una cosa Suena, suena, suena la cumbia de Colombia, caballero, y que no te digan, y que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Oh, Satanás, yo te quiero pedir, Satanás, yo te quiero pedir, una negra sabrosa, que Dios no me ha querido oír, una negra sabrosa, que Dios no me ha querido oír, y que sea muy lompera y buena para gozar, y que sea muy lompera y buena para bailar. Satanás, oh, Satanás, ¿dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!